Manda tu ubicación, que yo me tiro por ti donde sea Si estamos aquí los dos, pa' bellaquearte yo no tengo problema Sé lo que estás buscando, deja de estar texteando Y ponte bella pa' mí Ya me estás calentando, la nota está volando Nadie nos baja de aquí No se cae, no se cae, esta fiesta no se cae Porque hoy amanecemos bailando Si me da, yo te doy, esto se pone mejor Por lo alto estamos celebrando No se cae, no se cae, esta fiesta no se cae Porque hoy amanecemos bailando Si me da, yo te doy, esto se pone mejor Por lo alto estamos celebrando Si me da, yo te doy, bebé Quieres más que te doy, bebé Rompe la bocina, estamos en la cima, yeah Dime a ti, ¿qué hay pa' si hay? Bajando champaña de aquí pa'l hotel Se activa la mar y si quieres aprender Báilame así, no lo dejes caer Sé lo que estás buscando Deja de estar texteando Y ponte bella pa' mí Ya me estás calentando, la nota está volando Nadie nos baja de aquí No se cae, no se cae, esta fiesta no se cae Porque hoy amanecemos bailando Si me da, yo te doy, esto se pone mejor Por lo alto estamos celebrando Let's go Yeah, yeah Magic one, baby Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Que fue de ti, tiempo sin verte Está más bella lo que era antes Solo fue un instante que duró pa' siempre No es tan fácil sacarte de la mente Porque tiene una vibra, vibra, vibra Cuando yo te veo hasta lo malo se alivia Baja este calor que se toma la niña Háblame de ti bajando una fría Hoy no volvemos a ver, a ver, a ver, bebé Sabemos lo que pasa Si estás sola en casa, no me mientas Yo sé, yo sé, lo sé, bebé Que no matan las ganas Se notan las miradas, wey